¿Qué onda amigos? Mi fundita Mario, gran amigo Excelente persona Viene desde... Desde Michoacán Allá por Detroit Está viviendo en Detroit Pero viene a visitarnos Especialmente para trabajar el potro Entonces Vamos a empezar este proyecto Ahorita estamos terminando lo que era el pulido Del proyecto Stratus Pero Vamos a suspender tantito Porque ya se terminó de asentar todo Y este carro hay que pintar caliper Entonces vamos a empezar Espero que les guste Es un gran proyecto y estamos muy emocionados de hacerlo ¿Sale? Empezamos Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Go, 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 go Ya perdimos Fernando Alonso ya perdió Ya, ya, ya Ya me muchas ganas Ya, 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 ya ¿Qué onda amigos? Miren Sellado en primario De relleno Aquí vamos a detallar unas letras que digan Mustang Ya está todo, 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 todo Emprimado ¿Por qué no quitamos el caliper? Porque Los sensores no Os puede afectar Mejor así no metemos en problemas Un poquito más de trabajo Está el tallado Y ahorita yo creo que vamos a aplicar Color negro Y luego transparente Vamos a ver qué tal queda ¿Qué onda manitos? Se le acaba de ocurrir a Mario una personalización Ahorita me acabo de quitar el bozal Porque estoy hablando Casi no se entiende Me gustan los hombres Me gustan los hombres Se le acaban de ocurrir unas ideas buenísimas Les voy a enseñar Vamos a hacer una personalización de parrilla Ahorita ya es la tercera vez que hacemos ¿Me prendes las luces por favor? Ya es la tercera vez que hicimos pruebas con los Calipers Muy complicado por el tipo de aluminio que tiene Estos ya están listos Tratamiento de cromato de zinc en dos etapas Y ahí vamos a personalizar Solamente vamos a poner etiquetas en la parte de enfrente Que se vean muy bien Y aquí en la parte del alerón Vamos a retocar esto Vamos a ponerlo en amarillo con cromato Y después de eso vamos a hacer un asentamiento Bueno, más bien vamos a hacer un asentamiento Y luego cromato de zinc Y después de eso vamos a tirar transparente en toda la pieza Se ve muy bien Vamos bien Hicimos avanzar un poquito más Pero pues no se pudo Ya que tenemos que trabajar Los calipers del otro lado Entonces Se está viendo genial, genial Muy complicado Pero ahí vamos Ahorita que termine de personalizar Les enseño como vamos ¿Cómo sale? Es polvo Sí, es polvo Sí, es polvo Sí que hay amigos Estamos observando cómo quedó Los baratas también Hay que descontaminar Ahí hay algo de brisas Vamos a tener que descontaminar un poquito Girar el rotor Y limpiar De hecho ahorita lo voy a hacer Esto nomás gira Lo giras tantito y ya Con tantito tiene queda Entonces Chequen este alerón Con esta personalización Y no más Quedó Excelso Miren amigos Ya se hizo Una pulida De la parte de aquí arriba Se ve bastante bien Y se hizo una muestra De trabajo En esta zona Para ver si valorábamos Hacer pulido Le recomendamos al cliente Que haga estética Full Para estos detallitos O se puede quedar así Está un poco ya Rayada y castigada Y así se podría ver ya Trabajada Bueno De esta zona de acá Aquí no Aquí no se trabajó Se trabajó acá Ya ven Se ve diferente Que está muy dura esta resina Y se ve bien En la parte de los calipers Ya se hizo Un asentamiento Se volvió a lijar Se pintaron a mano Esas madres Esas madres Las letras Las letras de musla Y se ven bastante bien Ahorita va a ir Otro encapsulamiento De De Pintura De transparente De tal manera Que se vea Todo Encapsulado Las letras Y de este lado Y de este lado Está la parte De la mordaza Y este lado Así Entonces Ahorita vamos a aplicar El transparente Y a ver Que tal nos va Bueno Déjenles Enseño Lo que está haciendo Ricardo Jorge está Descarapelando Los Los rines Trae plastidip Si alguien sabe Como quitarlo Más rápido En la caja De comentarios Comenten Eso nos va a ayudar Ricardo está Lijando Quitando La pintura Vieja Lo más que se pueda Para que Nos quede Apto Además El lijado Con alambre Nos va a ayudar A suavizar Un poquito El metal Para que Cuando reciba Primario El primario Cubra todo Y además Este El anclaje Del Del color Sea el óptimo Porque Hicimos pruebas Te acuerdas Ayer Y la verdad Es que Se veía Ah ok ok Lo que dice Ricardo Es que esta pieza Se hizo tres veces Y esta es la cuarta vez ¿Por qué? Porque Pintamos sobre pintura Luego pintamos Con primario De relleno No quedó Y luego ya Botando toda la pintura Primario De relleno Con cromato De zinc Y las tintas Ya es ese Resultado Pero Muy cansado Pero bueno Este Es parte del aprendizaje Cuando vean Que traen Pinturas viejas Si lo van a trabajar Chequen bien Esa parte Porque es mucho Mucho trabajo Despintar Si esta nueva La pieza Es mas facil Pero ahorita Pues Obvio ya es un cambio De personalidad De color Se va a ver mejor Entonces ahorita Seguimos Y capítulo No yo creo que si Le echamos en el capítulo 1 Sale ¿Qué? ¿Qué? que onda amigos vamos a preparar ya los rines para pintar ahorita por ejemplo ya preparamos caliper, Jorge está haciendo los rines Mario supervisa como siempre este ya falta transparente y queremos presentar a un nuevo amigo Chava, saluda es nuestro nuevo compañero de trabajo, nos va a ayudar muchísimo en pintura es super experto en lo que son las reparaciones entonces bienvenido aquí al taller y les voy a enseñar el proceso que va el Mustang estamos preparando ya lo que son los rines de tal manera de que vamos a sellar ahorita Chava nos dice que va a sellar con un primario 2K para quitar todo lo que son las grietas del aluminio cepillado entonces vamos a sellar y posterior a eso pintamos sale entonces vamos a ahorita avanzar y les enseño como va chiquita amigos ya estamos en la fase final yo los pinté ahorita además Chava está haciéndole aventándoles aire pero están quedando hermosos aunque te voy a decir Mario mate mate se ven de huevos pero necesitaríamos haber catalizado en algún esmalte o un transparente en mate pero lo que está pidiendo Mario es que quiere que brillen pero cabrón así como si estuviera viendo a mi persona manitos estamos viendo un trajo de pintura muy feo miren ni siquiera estaba catalizado esto miren nomás entonces lo que vamos a hacer ahorita vamos a preparar toldo y vamos a pintar este potro ya no hay marcha atrás después de esto no hay marcha atrás no se deje y empieza la transformación de estos rines se vino se ven bien cabrón la transformación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Humanitos, hemos terminado capítulo 1 de nuestro proyecto Mustang. Vamos a dejar el video hasta aquí porque ya vamos como 13, 14 minutos. Ya hice la edición del video. Quedó muy bien. Hicimos pintura de calipers, pintura de rines. Personalizamos el caliper. Hicimos personalización de un lip, la cajuela. Quedó sensacional el coche. Pero después vamos a hacer una estética y yo creo que va a ser capítulo 2. Y más ideas que se le ocurra a este cuate. Dejarlo espectacular. En contra de las manos llenas de pintura porque ayer te adivinamos a las... 9 de la noche. 9 de la noche. Que a fuerza quería que se pintara todo. Que se le hagan bien las cosas. Quedó sensacional. Entonces les voy a enseñar cómo quedó. Pues ya estamos en esto. Quieren comentarios aquí abajo. Cualquier cosa estamos para servir. Suscríbanse. Y suscríbanse. Nos vemos en el próximo proyecto que ya está en Puerta. Bye.